Sin embargo, sin embargo, sin embargo, no me fío de mí. Nada es permanente, menos lo es la palabra. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, no me fío. No te fíes de quien dice, de quien habla, de lo que se dice, de lo que dices, de lo que digo. No me fíes, no te fío. La lucidez es una chispa, un estado de conciencia en las multiplicadas estancias de la conciencia. O que hacen conciencia las estancias, que se alargan, se prolongan, se continúan. Y así se llama conciencia aquella continuidad. No me fío. No te fíes de las estancias, se estrechan, se acortan, se invaden, desaparecen. La lucidez es un instante entre estancias, ventanas en la mónada que si permanece bajo, La luz del foco se hace estancia, también ella, y sufre las mismas convulsiones. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, lo que intuyo ahora se borrará mañana. Luego, ahora, apenas se haga pensamiento, conciencia, estancia, atrapamos. La sensación que invade las entrañas, muy abajo, muy adentro, muy homogénea. La atrapamos y la hacemos eso, sensación. La nombramos, la describimos, la perdemos. Ya no es ella, ya no es eso, ya no es. Aún está ahí, pero no es lo que digo, no es apenas, no es lo que es, no es eso. No os fíéis, no me fíes, no te fío. De nuevo cae la tarde, vengo a la luz. Los colores del otoño vienen del oeste, decía aquel poeta chino. El mundo está en mí, no me apartaré. Acojo todos los colores, el vestido dentro de mi otoño, porque sé que no hay fin, que no habrá término. Todo comienza y termina en mí. Yo soy el infinito proyecto de mí misma. Por encima de mí, me sobrevuelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video